El borrador le dijo al lápiz, ¿Cómo estás, amigo? El lápiz respondió enfadado, No soy tu amigo, te odio. Ella dijo, Sorprendida y triste. ¿Por qué? Dijo, ¿Por qué borras lo que escribo? Ella dijo, Yo solo borro errores. Él le dijo, ¿Cuál es tu negocio? Ella dijo, Soy un borrador y este es mi trabajo. Él dijo, Esto no es trabajo. Ella dijo, Mi trabajo es tan beneficioso como el tuyo. El lápiz dijo, Estás equivocado y soberbio, porque el que escribe es mejor que el que borra. Ella dijo, Quitar lo incorrecto es equivalente a escribir lo correcto. El lápiz se quedó en silencio por un rato, luego dijo con algo de tristeza. Pero te veo cada día más pequeño. Ella dijo, Porque sacrifico algo de mí, cada vez que borro un error. El lápiz dijo con voz ronca. Siento que soy más bajo de lo que era. El borrador dijo mientras lo consolaba. No podemos beneficiar a otros, a menos que hagamos un sacrificio por ellos. Entonces el borrador miró al lápiz con mucho cariño, diciendo, Todos los días te despiertas, te falta un día. Si no puedes ser un lápiz para escribir la felicidad de los demás, sé un buen borrador con el que borrar sus penas y sembrar esperanza y optimismo en sus almas de que el futuro es más hermoso.